Hola colegas, en este video voy a indicarles cómo crear su equipo con sus estudiantes de Microsoft Teams y bueno, les comparto algunas aplicaciones que se pueden utilizar dentro de Teams para la interacción sincrónica y asincrónica. Entonces vamos por el primer punto. Aparte de considerar que ustedes ya conocen las características de Microsoft Teams entonces acá ya pueden encontrar unos íconos, le dice actividad, chat, equipos, tareas y el panel de navegación y en esa esquina de acá dice unirse a un equipo o crear uno. Pues bien, vamos a ver cómo podemos crear un equipo. Entonces le damos clic a unirse o crear un equipo y nos salen estas dos opciones. Crear un equipo o unirse a un equipo. Entonces en este momento vamos por la primera que es crear un equipo. Entonces le damos clic y podemos crear varios tipos de equipos. Eso sí, estas opciones salen dependiendo del rol que le hayan dado a usted. Suponiendo de que todos nosotros los docentes tenemos el rol, este rol de docentes como tal, nos habilita estas cuatro opciones. Si a usted no le habilitan estas cuatro opciones es porque no le han dado el rol de docente y usted lo podrá solicitar por servicios de la universidad o con un ingeniero, no sé, con un ingeniero encargado en el departamento de TICS. Entonces, si ya tienes el rol de docentes puedes crear cualquier de estos equipos y en especial para las clases, les recomiendo este, clases, ya que facilita la interacción con los estudiantes. Bueno, habilitamos unas herramientas que facilitan la interacción con los estudiantes. Entonces le damos clic en crear ese equipo y ahí comienza todo el proceso para crear ese equipo. Ahí le van explicando cómo usted puede configurar su equipo. Ahí le das un nombre, le das una descripción, luego te piden vincular a los integrantes del equipo. Si usted quiere los vincula, si no los vincula después. ¿Qué requiere para vincular a los estudiantes? El usuario de Chairat, de los estudiantes, que usted no puede bajar en Chairat. En la lista que aparece ahí, usted puede bajar ahí en listado y ahí aparece el correo institucional y por lo tanto el usuario de Chairat y ahí puede vincular a los estudiantes que pertenecen al curso. Entonces, bueno, aquí dejo y ya ustedes mirarán, seguirán las orientaciones que siguen para crear el equipo. Y ahora en adelante voy a explicar cuáles son esas aplicaciones que podríamos utilizar dentro de un equipo para la relación sincrónica y asincrónica. Bueno, aquí estamos dentro de un equipo que yo ya he creado y lo primero que les voy a mostrar es ciertas características. Por ejemplo, aquí donde hay estos tres puntos, podrán ustedes administrar el equipo y encontrar estas cinco opciones, seis opciones. Entonces, aquí podrá ver quiénes son los que componen el equipo. ¿Qué solicitudes hay para vincularse al equipo? Canales, bueno, los canales después los explicaré en otro video. Aquí viene la configuración donde como aspecto importante, ustedes pueden generar un código para que darlo a los estudiantes y ellos se puedan vincular al equipo utilizando la otra acción, la de introducir un código para pertenecer a un equipo. Ese código se puede quitar, copiar, bueno, en fin. Y hacer que ahí, bueno, ahí hay otras configuraciones que ustedes le pueden dar a su equipo. Análisis y aquí viene la opción de vincular aplicaciones. Por ejemplo, ahí está Forms o que puede ser útil para realizar quiz, por ejemplo. Volvemos a general, le hundimos general y nos devuelve a publicaciones. ¿Publicaciones qué es? Es como el chat de todo el equipo donde pueden comentar y hablar entre los compañeros. Es un chat urbano, ¿no? En la parte de arriba ustedes pueden encontrar ese chat. Ese chat como tal puede ser, ya es individual, ¿no? De los estudiantes pueden charlar o un estudiante puede charlar solo con el docente. Entonces, esa es una de las herramientas que podemos utilizar en equipo y en todos los otros tipos de equipos también. Pero aquí en archivos, aquí en archivos podemos nosotros compartir, por ejemplo, nuestro programa de curso. Nuestro programa de curso también podemos crear documentos. Crear documentos, por ejemplo, yo he creado este Excel. Ahí mismo, ¿no? Este Excel que es donde yo voy indicando las notas, las notas de los estudiantes según las actividades que se van desarrollando. Pues el Excel se puede configurar como ustedes, como ustedes quieren, ¿no? Pues esta es mi forma de, ¿no? Pero entonces, bueno, la pregunta, en cuanto surge la pregunta de que si ese Excel lo pueden manipular todos los estudiantes. No, el Excel se puede configurar para que solo lo edite el docente y los estudiantes solo puedan verlo, ¿no? Pero ya en otro momento, si es posible, explicaré cómo se hace esto. El que sigue el blog de notas de clase me lo voy a saltar porque no tengo clara la utilidad de este blog de notas. Sé que los estudiantes pueden escribir, cada quien tiene un espacio para poder escribir diferentes aspectos de lo que se está desarrollando en el curso. Pero bueno, no voy a entrar en él porque no tengo clara la funcionalidad. Lo que sí me parece interesante es las dos siguientes, tareas y notas, veamos. La opción tareas es muy útil porque ahí usted puede crear una tarea, ahí hay una, puede crear una tarea para que sea entregada, ¿no? En cualquier formato, PDF, Word, para que sea entregada a usted y también puede crear cuestionarios. Entonces, por ejemplo, le muestro esta tarea. Esta es una tarea donde yo les pongo un título de la tarea como tal, le doy una descripción a los estudiantes, les dejo un enlace del documento de lectura, como es una lectura, les dejo un enlace del documento de lectura y listo, esa digamos es la tarea como tal, como tal, y pues ahorita vamos a ver cómo se crea. Aparece esta opción crear, pues vamos a iniciar con tareas, nos habilita las opciones para uno crear, le da un título, le da una, la instrucción de cómo realizar la tarea, si quieren vincular un tipo de evaluación, una rúbrica también lo pueden hacer, eso es muy sencilla de realizarla. Aquí está el grupo a que quieren asignados, se puede decir para quién es la tarea, si es para todos los estudiantes, y también ahí nos pueden establecer un límite de tiempo, un límite de tiempo fácil, yo digo que es muy fácil, muy ágil, un poco más ágil que el aula extendida para esta relación asincrónica. También podemos crear una tarea con un cuestionario, cuando queremos hacer un quiz, nos puede habilitar un cuestionario, por ejemplo, ya tengo uno acá, un cuestionario, y pues tiene, tiene todas, bueno, eso es una aplicación, ¿no?, como tal, ustedes podrán verse, dar cuenta acá, es la aplicación de Microsoft Team, y ustedes pueden crear su formulario y vincularlo, ¿no?, normal, entonces le dan un título, crear nuevo, ahí pueden a ustedes, los que ya saben cómo utilizar esta herramienta, pues, ahí aparecen todas las herramientas para crear su formulario, como tal. Ahora, en notas, usted podrá evidenciar cómo va el progreso de cada estudiante, si están entrando, si no están entrando, es quién ha visto, quién ha entregado la actividad, aquí van a aparecer todas las tareas que usted haya creado, y pues podrá hacer un seguimiento de cómo van los estudiantes. Volvemos a publicaciones, y vamos a ver las opciones de, las aplicaciones que nos permiten realizar interacción sincrónica. Entonces, en la parte de abajo acá, podrá encontrar varios íconos, míralos, uno de ellos es esta cámara, la primera cámara, que le permite a usted crear, crear las reuniones, las videoconferencias con los estudiantes, no tiene límite de tiempo, es la que viene por defecto con Microsoft Team, y, bueno, tiene buena capacidad. También, si de pronto a los estudiantes les queda muy difícil esta aplicación, digamos, es un poco más pesada que la que se ha popularizado, que es Zoom, Teams también permite vincular a la aplicación Zoom, para que usted cree sus videoconferencias. Bueno, no lo hace dentro de Teams, sino que Zoom habilita su aplicación por aparte. Lo importante es que sí le registra la reunión en publicaciones, es decir, se la deja ahí para que todos los estudiantes puedan, que quieran entrar, pues puedan darle clic a unirse a la reunión, y puedan participar de ella. Y una última aplicación que les puedo indicar es este ícono, pues ya saben que este es el ícono de YouTube, que le permite a usted buscar cualquier, compartir un video de YouTube, cualquiera que sea, qué sé yo. Por ejemplo, pues, he puesto la palabra que haga lectura, y allá aparecen los videos. Si ustedes quieren, pueden copiarle el enlace del video que ustedes quieren compartir, él se lo encuentra, y ustedes lo comparten con sus estudiantes. Y los que manejan canales de YouTube, pues, y tienen videos ahí subidos, pues, por aquí también los podrán compartir. Bueno, compañeros, esto es lo poco que sé de Microsoft Team y de cómo crear equipos, algunas aplicaciones, hay muchas más, hay otras para explorar, hay otras que también utilizo. Ya ustedes, que achararán, compartirán el conocimiento con nosotros, con todos, para mirar cómo podemos utilizar esta herramienta, y pues, que considero que es suficiente para, para, para realizar, para tener nuestra interacción sincrónica, sincrónica con los estudiantes. Espero que les haya ayudado, y, pues, chau, chau. Muchas gracias por ver el video.